Bienvenidos, vamos a revisar los contenidos de la cuarta unidad, estructura del proyecto. Definir la estructura del proyecto consiste en elaborar las especificaciones, el cronograma, el presupuesto, para las fases de ingeniería de detalle, construcción y operación. Esta unidad tiene una duración de tres semanas. En la primera semana vamos a estudiar las actividades y necesidades de las fases de diseño de detalle, construcción y operación. La especificación de las personas, la especificación de los elementos. En la segunda semana estudiaremos programación para la ejecución del proyecto, presupuesto e inversiones, balance del funcionamiento del proyecto. En la tercera semana estudiaremos presentación visual del anteproyecto. En la imagen se muestra un resumen del ciclo de vida de un proyecto y la curva indica cómo avanza nuestro proceso de diseño creativo que estamos aprendiendo en este módulo. Los contenidos y actividades de esta unidad se encuentran en el cuadrante solución-realidad. En este punto del proceso creativo, el autor del proyecto debe mantener una visión sistémica y debe comportarse como un observador externo e imparcial, no involucrado en el caso. Se identifican las tareas que deberán realizar las personas y las tareas que deberán realizar las máquinas para las fases de diseño de detalle, construcción y funcionamiento. A partir del reconocimiento de las actividades o tareas para las diferentes fases del proyecto, se identifica qué necesitan esas actividades o tareas para desenvolverse. En base a las actividades y necesidades, se definen los elementos y las personas que se requieren en las fases del proyecto. Los elementos son las cosas, las máquinas, equipos, herramientas, vehículos, combustible y en general, todo lo que se necesita y que no sean personas. Finalmente, considerando las características, cantidad y tiempo que se requieren de personas y elementos, se construyen las especificaciones. Con las actividades definidas y conscientes de las especificaciones, se organizan las actividades y se determina el cronograma para desarrollar los estudios de detalle y construir el sistema solución. Así como también se estima la vida útil del sistema, que se refiere al tiempo que el sistema estará en funcionamiento. En base a las especificaciones y el cronograma, se establece el presupuesto del proyecto para cada una de sus fases. Considere que lo que se presupuestan no son tareas, sino honorarios, remuneraciones, salarios de las personas que realizan y los costes de los elementos que deberán adquirirse o alquilarse. Finalmente, una vez elaborado el anteproyecto, el proyectista está en condiciones de presentarlo ante el decisor, el comitente, quien tiene el poder de determinar si el proyecto se ejecuta o no. Para finalizar la descripción de la cuarta unidad, podemos concluir que en base a las actividades y necesidades se definen los elementos y las personas que se requieren en el proyecto. En base a las personas y elementos se construyen las especificaciones. En base a las tareas y considerando las especificaciones, se organizan las actividades y se determina el cronograma. En base a las especificaciones y el cronograma, se establece el presupuesto del proyecto. En base a las actividades y el cronograma. En base a las actividades y las actividades y las actividades